De que entre 30 y 40 días es suficiente para que podamos tener una nueva ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta ley está en discusión en la comisión especializada desde septiembre pasado. Los diputados recibieron a representantes de la Corte Suprema de Justicia. Recuerdo en la jurisprudencia de la sala de lo contencioso hay un caso bastante conocido que es un juicio de lesividad que siguió, anda, ya hace algunos años, por la adjudicación de unos pozos. Buscan brindar a los ciudadanos más instancias que permitan controlar bajo la óptica legal todos los actos que realizan las instituciones públicas y que tienen repercusiones en la población. Entiéndase, miembros del órgano ejecutivo, ministros, presidente de la república, vicepresidente, instituciones oficiales autónomas, municipalidades y todos los otros organismos en cuanto emitan actos administrativos cuando le negaran a alguien la inscripción en un padrón electoral. La magistrada presidenta de la sala de lo contencioso administrativo habló sobre la importancia de aprobar este paquete de reformas para una ley que entró en vigor hace casi 40 años. Dicho sea de paso, actualmente solo es la sala de lo contencioso administrativo la que conoce de esta materia en todo el país. Y eso quiere decir que cualquier ciudadano, por ejemplo, que se ha afectado por un acto de alguna municipalidad, para poder demandar tiene que acudir hasta San Salvador a la sala de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Además, esperan crear cuatro tribunales en esta materia a nivel nacional. Por principio constitucional nadie puede ser privado de ninguno de sus derechos si no es oído o vencido en juicio. Un derecho puede ser adquirido justamente a través de una decisión de la administración que tiene carácter favorable. La próxima reunión al respecto será el miércoles aquí en la Asamblea Legislativa. Con imágenes de David Clara para el noticiero, Sara Méndez. Gracias por ver el video.